Los criollos, es decir, los descendientes de españoles en las Indias, no habían sido plenamente favorecidos por la monarquía y que en cambio los peninsulares tenían un lugar prelativo en estas tierras. De manera que don Pedro de Bolívar y de la Redonda elabora un discurso, como él dice, legal, histórico y político para sustentar por qué los criollos debían ocupar ese lugar prelativo. Y bueno, comienza don Pedro de Bolívar sustentando que los criollos en las Indias debían ser recompensados, como lo planteamos en el capítulo anterior, recompensados por las hazañas y los logros que habían ejecutado en el siglo XVI.